A pesar de la colocación de letreros de advertencia para respetar la entrada de vehículos en las casas, algunos conductores hacen caso omiso y deciden colocar su unidad frente a estos accesos. Por ello, los vecinos toman la decisión de instalar aditamentos afuera de sus viviendas para impedir que se estacionen los vehículos, causando molestia para ambas partes. Ay, pues yo creo que está muy mal porque, bueno, yo vivo por acá cerca, entonces también luego van muchos coches por allá, entonces pues hay como que ciertos problemas de que, oye, pues, ¿quién es este coche? Y así. Y pues, por ejemplo, también pues es como que la incomodidad de andar sacando los conos y todo eso para que pues no se estacionen y todo eso. La opción de colocar letreros en los accesos es insuficiente, por ello las personas afectadas pueden llamar a las autoridades viales y así aplicar una multa. Pues debe de haber un poquito de respeto, de conciencia efectivamente, de que, este, bueno, yo si vivo acá y pues puedo, si no estoy ocupado en mi cochera, pues a lo mejor debo de meter mi vehículo. Y de lo contrario, bueno, pues en ocasiones viene una persona por algunas cosas y se va inmediatamente. Pero yo creo que debe de haber, este, siempre la solidaridad y la, y el respeto y el equilibrio de todas las cosas. De acuerdo al Código Reglamentario Municipal de Puebla, en el concepto de seguridad vial y tránsito, en 2024, las multas e infracciones por estacionarse frente a una entrada o salida de vehículos causando molestia va de 8 a 12 UMAS, es decir, pagará una multa de 868.56 a 1.302 pesos. La recomendación a las personas es atender la advertencia de no estacionarse, aunque es vía pública el respetar las entradas y salidas de las casas, mejorará el clima social. Con imágenes de Nery Lucero para SICOM Noticias, Itzel y Zamora. Nery Lucero